Desde el estudio DJ de la Vuelta les informamos que ha tenido lugar un incendio de gran magnitud en el poblado llamado Umbonando. Los bomberos han llegado muy tarde y no han podido salvar la casa. No ha habido muertos pero si daños materiales como sabéis las televisiones, etc. Este es el primer incendio que registramos en este poblado Umbonando en este año 2018. Tal como podéis ver la gente, están preocupados porque no saben que es lo que ha podido provocar este gran incendio. Y no vemos un testigo que nos puede aclarar como ha empezado este fuego hasta este momento, hasta este lugar, hasta este gran tiempo que estamos ahora que vemos que la casa casi ha terminado de todo. Gracias, esto es todo lo que les queríamos decir en esos medios de comunicación en esta noche. Gracias. Gracias. Gracias.